¡Aloj amigos y bienvenidos a un nuevo episodio del Pokémon Hair Go! La ruta número 6, lo que es supremo, madre mía, cada vez que es lunes Lunes de mala suerte y lunes de empezar literalmente a... Como lo dejé el viernes que al pasar un fin de semana tan largo pues no lo... No lo recuerdo como tal, ¿no? Pero bueno, bienvenidos, estamos aquí con nuestra querida Ivana con un globito detrás suyo Que Ivana, por favor, ese globito es traicionero, ¿eh? Ese globito es traicionero y te puede llevar a otros lados, ¿eh? Y no estoy hablando con Albur ni en doble sentido Bueno, bienvenidos amigos, vamos a tratar, ¿no? En esta... Ah, que tengo el Limit Frame o esta cosa que se hace después muy rápido Estaban brincando ahí mis Pokémoncitos Este, que está Fernando, Kofi, Gaibre, Toro, Van y Nando Que es cierto, es cierto, yo me di cuenta desde el episodio anterior Pero no sé por qué no lo cambié Kofi, Kofi está sobrelebleado, ya está en nivel 20 El día de hoy, amigos, tengo miedo porque nos vamos a enfrentar a Blanca Whitney, o como le quieran llamar, la del Miltank Sí, esa entrenadora que es, este... Peligrosa, pero en un random look Tanto puede ser como peligrosa como Puede ser facilísima, así que Bueno, Flygon también se sobreleveleó Que está en nivel 20, tiene la banda Rezia Estos todavía no nos sirven porque, este... Creo que Feebas nos había dicho nuestro querido Sergio León Saludos amigos a todos, bienvenidos nuevamente una semana más Este... La dejamos con tensión, eh En el último episodio, eh Creo que Feebas evoluciona como hasta el nivel 38 Así que lo vamos a dejar por ahí Ya cuando pasemos o que realmente podamos Deberiar a nuestros Pokémon hasta ese nivel Así que supongo que Dedos vuelve a la acción, eh Dedos vuelve a la acción El destino quiere que... A ver, cuidado, porque hay que analizar bien el equipo Como ya tengo dos tipos voladores ahí Cuidado con nuevamente que nuestra debilidad sea el tipo eléctrico, ¿no? A ver, eh... Bueno, no, esto no Tengo la tabla Petri y objetos aquí Pero creo que no tiene nadie un ataque de tipo tierra todavía O sí, lo tiene Van Pero Van tiene otro objeto, ¿no? Tiene el cinto Recio, ¿no? De hecho, ¿sabes qué? Eh... Creo que podría ser bueno Darle la Van... La tabla Petri... Ah, no, Petri es de roca, perdón Petri es de roca, perdón, perdón, perdón Me... Se me está lleno Es lunes, amigos, es lunes Me acabo de despertar hace un poco Así que, eh... Bueno, aparte tenemos muchos Muchos videos el día de hoy Tenemos, eh... O mucho que hacer Porque el fin de semana fue impresionante, ¿eh? A ver, no les quiero contar aquí la vida Pero, este... Eh... Tenemos que grabar ahorita Y luego tenemos que grabar un programa de radio Y luego tenemos que editar Eh... Oppenheimer La review para que se suba Eh... Lo más pronto posible Y tenemos que editar algo que grabamos El fin de semana de un evento Relacionado con la W Que madre mía Que eventazo Eh... Con la WWE Eh... Fernando, eh... ¿Qué iba a checar? Ya me perdí absolutamente Bueno, tiene la tabla fuerte Dedos, este... 19, 19, 19, 19 Y 17 Vamos a levelear un poquito a Dedos Para que esté a punto, ¿no? A tope Porque no sé si ya peleamos contra todas Absolutamente todas las súbitas de líder Eh... Creo que sí, ¿no? En el episodio anterior Y ya solamente nos quedamos Para iniciar contra Blanca Doble rayo Doble rayo quiere aprender Dedos Dedos es más físico Es más especial Siempre se me olvida Es más especial Es más especial Así que doble rayo No está mal, eh No está mal De hecho, por hipercolmillo Yo creo que es buena idea El hipercolmillo Que nos salvó la vida una vez, eh Porque podía hacer retroceder Y... A ver, no hizo retroceder Pero creo que le quitó Lo bastante suficiente A ese Tangrow Que el Tangrow Era un... Literalmente Un miedo Que me podría haber acabado El loque definitivamente ahí, eh Porque sí Recordemos en este loque supremo Lo que es el loque supremo Para los nuevos Eh... Porque siempre se une No sé por qué Pero es como que una Constante que se une A nueva gente Los lunes Eh... Como que El... El... Este... Patrón de YouTube Demuestra o... Detecta que Eh... Se inicia la serie Eh... Nuevamente en... En cada lunes, ¿no? Así que bueno Bienvenidos Si son nuevos Eh... Quédense Porque esto de verdad Es que está brutalmente Eh... En otro nivel En otro nivel Eh... Y cada vez hay más tensión ¿Por dónde era? ¿Por aquí? No Eh... Por acá Ah, sí Que era por acá Y que hice una súbita Que no era necesaria, ¿no? Pero bueno No pasa nada Eran estas dos las necesarias Ya las vencimos Y ahora sí Vamos con Blanca, amigos Como lo permitimos Que íbamos a iniciar El episodio con Blanca Ya tenemos un equipo que A ver Un equipo que... Eh... Eh... No está tan equilibrado Que digamos Pero bueno Tenemos un volador fantasma Un volador normal Un planta veneno Un normal Un siniestro veneno Un veneno siniestro Y un agua tierra Así que yo creo Que con el que me da más confianza Voy a abrir con Ban Aunque cuidado Porque como tengan Un tipo planta No quiero perder A mi inicial La maldición del inicial No Ya pasó nuevamente La maldición de Moisés Que no sé qué tienes Amigo Moisés Que siempre ocurre eso De que... Eh... Pues... Se debilita, ¿no? Uno de nuestros Pokémon Que siempre tiene El mote de Moisés Amigo Eh... Yo sé El siguiente El siguiente Que le pongamos tu mote Va a ser el bueno De verdad Te lo juro Eh... Si fuera un... No sé Un huevo de oro O algo aquí De diamante Así que bueno Venga, vamos para allá Tensiones, niveles, subidos Vayan por tus palomitas Porque esto prometes Tiene dos Pokémon Y pueden ser dos legendarios O pueden ser dos Widdles Vamos para allá Hola, soy Blanca Y tú No estás en la Toro Radio Así que entras Pokémon, ¿eh? Y los cuidas bien A mí también me encantan Son tan monos ¿Qué? ¿Quieres enfrentarte a mí? Bueno, como quieras Pero te aviso que soy muy, muy, muy fuerte Vamos para allá Tercera Tercera medalla de genuacio Aquí en Pokémon Oro, Hero, Gold, Random Look en este Loque Supremo Que es la Ruta 6 Y ya no quiero perder ninguna vida Hipopotas Bueno, arrancamos bien Arrancamos bien Porque tenemos Tenemos, tenemos, tenemos Tenemos, tenemos Tenemos, tenemos No es cierto, no es cierto No es cierto No, 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 no No es cierto No arrancamos bien No arrancamos bien Hipopotas Hipopotas es más físico, ¿verdad? Tiene pinta de que puede ser más físico el hipopotas este Pero no tengo ni idea Eh... Pensé que tenía algo tipo agua Van necesita algo tipo agua Como el agua misma, ¿eh? Eh... ¿Qué puedo hacer aquí? Podemos cambiar a Gaibre con Planta Feroz Es que no tengo mucho, ¿eh? No tengo mucho movimiento contra hipopotas Tengo Salpicar con dedos Salpicar es buena Salpicar es buena Pero me va a quitar peces Y va a quitar menos Eh... Todo lo que tenía de movimientos Buena base a Tierra Viva Eh... Este... Fernando Es que Fernando Al verle Fernando también es Salpicar Y tiene pura dragón Vale, vamos con Fernando Vamos con Fernando Tiene más peces Fernando que van, ¿eh? Me parece... No sé Como que... Ay... Está muy chiquito Dripflun Vale, perfecto 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 No me quita ningún pece Que está muy frágil Dripflun ¿Sabes? Que está muy frágil Fernando Y tengo miedo de que le hagan cualquier ataque Y ¡pam! Lo revienten, ¿no? Como tal Como globo que es Pero bueno No me quitaron peces Somos más rápidos Aprovechamos el Salpicar Eh... Esto lo podemos tener hecho, ¿eh? Lo podemos tener hecho ¡Tauros! Uf, Tauros Tauros creo que me va a intimidar aquí, ¿eh? Bueno, no No es cierto Las habilidades están random Gracias a Dios, Sergio León Que las habilidades están random Y así no me tengo que preocupar Por una intimidación De un Gyarados O de un Tauros Eh... ¿Dedos tiene a Bocajarro aún? Sí tiene a Bocajarro Pero... Dedos no es físico, ¿sabes? Eh... ¿Qué más le hace muy eficaz Al Lucha? ¡No, no! Digo, al Lucha Al normal Al normal Solamente es de Lucha Pero bueno No sé por qué saqué a Toro Bueno, Toro La vida quiere que salgas La vida quiere que salgas Así que no sé No sé Vamos a ver ¿Qué hacemos aquí? Eh... Cacheo Tiene cacheo O algo así Por el estilo Este... Tierra Viva Triataque Eh... Cliffade ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Sabes? O sea, yo sé que es como que una luna Una luna chiquitita Pero ¿Qué es? Atacante especial Atacante especial Y Dauros tiene menos defensa especial Así que no está mal Paranormal Vamos con Paranormal Puño dinámico No, puño dinámico Madre mía Madre mía Puño dinámico Puño dinámico 50 y 50 Y casi siempre que me hacen Uno en un bloque Eh... Golpe crítico y liguita Menos la mitad La verdad Casi siempre que me hacen Puño dinámico En un golpe Aunque sea 50-50 Con mi mala suerte Es 90-100 Eso, eh O sea Casi siempre da el puño dinámico Y yo no sé si lo hubiera aguantado Nuestro Kelly Friday, eh Yo no sé si lo hubiera aguantado Uff Vale Puño dinámico Puño dinámico Creo que esto es de Fernando, eh Si va a utilizar puño dinámico nuevamente Porque es el único ataque tipo lucha Y yo soy tipo normal Esto es de Fernando 100% Vamos para allá Y Fernando creo que le puede matar De un viento asiago O de un salpicar, eh No es broma No es broma Vale, perfecto No afecta a Fernando Madre mía, qué jugada Qué jugada aquí O incluso un furia dragón Creen que tenga menos de 40 pesos Yo creo que el viento asiago le mata, eh O el salpicar Salpicar otra vez Salpigamos puño mareo No me afecta Tiene puros ataques tipo lucha Y lo vamos a ganar Lo vamos a ganar Lo vamos a ganar Como si nada No le mata al salpicar ¿Cómo? Lo va a curar, eh Lo va a curar Vale, viento asiago entonces Super poción No le va a subir toda la vida Bueno, si le sube toda la vida Madre mía Ay ¿Por qué hago viento asiago? ¿Por qué hago viento asiago? Si es tipo normal, caray Bueno Furia dragón Creo que furia dragón le quita Creo que lo tenemos, eh Porque no tiene nada contra nosotros Creo que furia dragón Eh Le quita más que el salpicar inclusive, eh Vale Esos son 40 pesos Así que esto se acabó No tiene nada en contra de nosotros Tenemos la tercera medalla Gracias a un baloncito No, perdón Un globocito Un globito Que puede ser un futuro Drifling Que nos puede dar la vida, eh Esto es perfectamente bellísimo Para los intercambios De tipo lucha y tipo normal Ojo con Fernando, eh Ojo con Fernando Impresionante De verdad Bueno Blanca afuera Sabía que no iba a ser un problema Y de verdad Los líderes de gimnasio Aquí no nos están suponiendo Un problema de momento, eh De momento Los que si nos provocan problemas No se por qué Son los NPCs Que son bastante fuertes Algunos de ellos Eres cruel Vale Eh Perdón, perdón No te quería hacer llorar Oh no Has hecho llorar a Blanca No te preocupes Pronto se le pasará Siempre llora cuando pierde ¿Y si me voy? No, no te deja, ¿no? Eh No, no Bueno, ya, ya, ya Ya sé, ya sé, amigo Ya sé Ya se te pasó Lo siento mucho ¿Qué quieres? ¿Una medalla? Ah, sí Se me olvida Toma la medalla Planis Es lo que querías, ¿no? Ahí está Por fuera Bipolar, ¿no? Literalmente Vale, perfecto Tercera medalla, amigos Otra medalla más a Layout Con la medalla Planis Los Pokémon pueden usar fuerza Fuera de combate Y toma esto también La MT-45 Que es random Es random Y puede ser una maravilla Contiene atracción Que no es atracción, amiga No es atracción Y, y este Y de aquí que sigue, amigos Sigue lo del Sudobudo, ¿no? Vale A ver MT-45 había dicho, ¿no? Que estoy Estoy hambriento de MT-s, amigos Estoy buscando MT-s, de hecho Eh... ¡Psykiko! ¡Oh, my God! Psykiko Amigos, tenemos Psykiko, Rayo Carga Y Rayo Como podamos capturar Un Pokémon Tipo Psykiko Y un Pokémon Tipo Eléctrico Puede darnos Absolutamente Toda la vida Y no perder Precisamente Eso Vidas No quiero perder Vidas aquí Y se los juro O sea, no No es que he estado Entrenando Pero me he estado Planteando Pensar ya Más seguro En cada combate Porque es cierto A veces he leído Comentarios Fuera Que no los ponen O que De gente que ve Loque Sin comentar Pero que conozco yo En persona Y que lo ve Y me dice Oye Si no quieres perder vidas ¿Por qué te arriesgas? O sea, ¿por qué haces cosas Que tú dices? O yo como espectador veo A ver, pero si era tan fácil Hacer esto O era más fácil Hacer esta otra cosa O jugar safety ¿Sabes? Aunque sea aburrido Jugar safety Y no pierdes vidas Y te aseguro Que vas a llegar mínimo A Lola Que es lo que quieres llegar Y yo digo Pues bueno, sí Pero a veces estar aquí Es como que quieres hacer Una Otra cosa diferente A lo que a lo mejor La audiencia tiene En su mente O la audiencia ve cosas Que tú no ves Porque tienes la presión Aquí estás con la cámara Y estás En el momento Grabando Que por cierto Que no se me olvide Voy a sacar al Walrein No sé a quién voy a quitar Pero el Walrein Es God Alguien dijo en los comentarios El viernes pasado Que el Walrein O el jueves No me acuerdo Que el Walrein Es God Y estoy completamente De acuerdo contigo amigo El Walrein Es God Y tiene que estar Y el Flygon Y el Flygon Es cierto Voy a quitar de momento Al Stunky Y el Flygon Creo que lo voy a quitar Por el Swablu Ya veremos Si compararemos al Swablu Cuando sea Altaria ¿No? Altaria y Y este Flygon Que los dos son por cuatro Al tipo hielo Así que vamos a comparar Estadísticas Y los ataques que tengan En ese momento Y yo creo que eso es Lo que vamos a hacer Y evidentemente Vamos a meter Al Gyarados Al Gyarados Creo que este podría ser Un equipazo Y el Fibas Se va a quedar ahí Dentro El Fibas también es otro Que tenemos que comparar Cuál es mejor Si Gyarados O Milotic Dependiendo de las habilidades Que tengan Porque recordemos que Lo más probable Es que Gyarados No vaya a tener intimidación A menos que tenga Una suerte de campeón Que ni de chiste Ni de chiste Mi segundo Digo perdón Mi apellido es Mala suerte Así que no Ni de chiste Vale 20 20 19 19 19 Derek Lo evolucionamos ya Si Para que le hacemos De emoción Para que Y aparte Tengo a Coacol Amigos De verdad El Gyarados Tiene que ser titular Tiene que ser titular Aunque No sé No sé Que no tenga Intimidación Puede ser Canto Hombre Un Gyarados Cantor Ojo Por Gyarados Yo creo Golpe roca No se lo puedo quitar De verdad No sé por qué Le enseñé Golpe roca Pero bueno Gyar impacto Y le quitamos Gyar impacto Aunque Gyar impacto No sé No sé Podría ser bastante interesante Porque Gyarados Ya ahora si se convierte En alguien físico Que especial Pero bueno Vamos a ver Si aprende otro ataque Nivel 16 Perfecto Mi querido Derrick Derrick Que es Hall of Fame O sea Es del salón de la fama Él viene directamente Desde el salón de la fama De Pokémon Diamante Es uno de los Pokémon Que se dice fácil Pero no es fácil Venció a Cynthia Que esa batalla Fue súper épica En un live Amigos Fue una liga Pokémon En vivo Así que perfecto Derrick Ahí está evolucionando El siguiente es Morty Que creo que está Nivel 26 27 por ahí Pero bueno amigos Tenemos nuevamente Un Gyarados Tenemos nuevamente Un Gyarados Un poquito diferente Porque la habilidad No sé cual sea Vamos a checarla En estos momentos Y esperemos que sea Una buena noticia Por favor Que no tenga soquete Que no tenga Este Insomnio Ni nada de eso Tajo cruzado Esto me encantaría Quitárselo Digo Ponérselo En lugar de golpe roca Pero Mira ya tiene 54 de ataque físico Don Floral Potencia los Pokémon Del equipo Si está soleado Siendo tipo agua Esto es Y tiene tela terrible De objeto Vale Le quitamos Doble rayo Doble rayo mismo Porque este Pokémon Es más físico Así que Le voy a dar Acuacola De hecho le voy a quitar Lo de arriba Que no me acuerdo Que ataque era Rayo ¿No? Rayo creo que era Le quitamos doble rayo Y rayo también Por acuacola Que este Evidentemente Es como que su Su ataque Ataque por Antonomasia ¿No? Junto con Con cascada Eh Ay pensé que decía No apto Pensé que decía No apto Me gustaría también Darle rayo carga A alguien Pero yo creo que Me esperaría A tener un Pokémon Tipo eléctrico Le quitamos rayo Por acuacola Tiene golpe roca Acuacola Canto Y ¿Y qué? Y tajo cruzado Bueno no está mal Eh Lo malo es Don Floral Me esperaba algo mejor De habilidad Pero bueno No le podemos pedir nada A los random Eh Ahora si podemos Ir por la regadora ¿No? Perdón Se me traba la lengua Madre mía Es que amigos Este fin de semana De verdad Tuve un rush Que no descansé Y que tuve que hacer Bastantes cosas Inclusive muchas cosas No las pude hacer Por bastantes tiempos Eh Que no se me acomodaron Y que literalmente No he descansado Y también les había comentado ¿No? En el programa de radio Y a varios de ustedes Que me gusta ver El mundial femenino De la FIFA Eh Y los partidos son En el otro lado del mundo En Australia y Nueva Zelanda Entonces imagínense Que ahora son los partidos A la una y a las cuatro Que no veo todo Sí, pero veo a varios equipos Que estoy siguiendo Se ve que cuando los regas Se pone a malotear ¡Ah! Es una manera de planista Derrotada a Bianca Ah ¿Bianca o Blanca? Bueno, Blanca creo Entonces no tengo de Pre... Perdón Me tengo que echar agua, eh De verdad Entonces no tengo de que preocuparme Toma Te presta esta regadera Bueno, mejor quédatela Ahí está Regadera, perfecto Eh Bueno, gracias Me das una regadera La verdad es que una regadera Siempre es bueno Regar las plantas Y no con manguera Ni este Lavar el carro con manguera Que estás desperdiciando Maldita sea Agua Y que poca broma, amigos Lo decimos como Como broma ahorita Pero estoy seguro que Este... Todos nos vamos a dar cuenta, eh Todos nos vamos a dar cuenta En unos 5, 7 años Que... Uf, el tema del agua Uy, perdón Creí que no había peleado contra ti El tema del agua Nos va a complejar Pero de una manera Que no me sorprendería Vivir una Especie de guerra fría Guerra mundial Por el agua, eh Y... Y es fuerte lo que estoy diciendo Imagínatelo Imaginártelo Con un calor Que cada vez es más caluroso Allá en Europa Creo que si alguien Me ve de España Están con calores Arriba de 40 grados Cuando no era normal Y... Ah, bueno No había peleado con ellos Se vienen peleas, eh Ojo que cuidado Eh... Y aquí también Aquí antes Teníamos más invierno Y los... Eh... Uf, Lucario Bueno, tengo a Van con terremoto Está a nivel 14 Así que no creo que haya problema Terremoto Eh... Puño de drenaje Más rápido Lucario Madre mía Eh... Y aquí Hemos tenido Los últimos Años Mucho menos invierno O sea, el invierno Aquí literalmente Dura como 2, 3 meses ¿Sabes? Cuando debería de durar 4 O 5 Más o menos Este... Antes duraba muchísimo más O sea, es que se supone Que deben de durar 4, 4, 4, ¿no? Eh... 4, sí, 4 No, 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 no 3, 3 meses al menos 4 por 3, 12 Sí, tú Perdón las más demáticas 4 por 3 Y dura menos de 2 meses O sea, dura literalmente Un mes a veces O sea, solamente La parte final de diciembre Y la primera parte de enero Es donde hace frío Y ya Todo lo demás Calor nuevamente A ver, no calor, calor Como el verano Pero sí calor Eh... ¿Qué es mejor con la ferria O garra metal? Con la ferria Sí, por cierto Con la ferria Así que bueno Quitamos eso Eh... No sé A ver, por tener Un ataque tipo acero Que yo que sé Tiene puño metido también El... El... El amorza este Que se me olvida su nombre Eh... Coffee Murkrow A ver, con Murkrow No tengo nada tipo... Roca... No, Murkrow tiene... Digo, perdón, Coffee Coffee tiene batido, eh Aquí tenía rayo Tajo cruzado No, caray No tengo nada contra los tipos volador En serio No tengo nada contra los tipos volador Gaibre tiene roca filada Pero... Cuidado, eh Es un arma de doble filo sacar a Gaibre Porque... Como tengan algo tipo psíquico Como tengan algo de tipo volador No sé si lo vaya a aguantar Gaibre, eh Y no sé si sea más rápido que el Murkrow Sí es más rápido Pero me falla... No, me falla la roca filada Por favor Corte... No, corte vacío No, no recuerdos de Vietnam Por favor, no Recuerdos de Vietnam No, por favor Vale, menos mal Menos mal Que creo que ese Murkrow es más físico Y por eso el corte vacío Pa, 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 pa Roca filada Eh... Por eso el corte vacío No me quitó nada, eh Pero el corte vacío Es justamente como perdí un loke Justamente como perdí un loke Y justamente como perdí un loke De Pokémon Hair Gold también Así que no quería que pasara nuevamente Al menos quitarme una vida, ¿no? Eh... Rotom Vale, con Rotom Vamos con Bernardo Tienes algo de tipo... Tienes lengüetas O no Vamos con Fernando Vamos con Fernando Que tiene Viento Asiago Aunque cuidado Porque otra vez Estoy sacando un Pokémon Me estoy arriesgando bastante, eh Ahora entiendo por qué me dicen Juega Safety Juega Safety O sea, saca siempre un Pokémon Counter No saques un Pokémon Que es súper eficaz también al otro Pero bueno, yo confío en Fernando Porque nos dio la medalla El día de hoy Ese Viento Asiago Le va a quitar toda la vida Oye, Fernando, eh Oye, Fernando Cuidado Que está volando literalmente Como Fernando Alonso, eh Buf, buf, buf Cuidado Eh... Supongo Por lo visto Por la experiencia que hemos visto Es más atacante físico Digo, perdón Especial que físico, ¿no? No sé qué dijo Fernando Vale, tú me pides mi número de teléfono Así que no voy a pelear contigo En esta ruta ya capturamos, ¿no? Es la misma ruta que la de aquí abajo O es nueva ruta Ah, que es nueva ruta Ruta 36 Es nueva ruta, de verdad Sí, porque el otro es Parque Nacional, ¿no? Pero esta es la misma ruta que la de arriba, ¿no? Que después del sudobudo A ver, si es la misma prefiero capturar acá arriba Eh... Si no, pues... Capturamos aquí Y lo capturamos arriba, claro Pero a ver si alcanzamos Porque estamos en el minuto 20 de vídeo ya Es un árbol muy raro ¿Quieres usar la regadera? Iban ha utilizado la regadera Eh... No sé qué ponerle de voz al narrador Lo siento mucho Si este es Pokémon Random También se puede capturar Que no creo que sea Random No, es sudobudo Vale, perfecto Sudobudo nunca me gustó, eh Me parece un Pokémon curioso Que parece más alto de lo normal Pero es bajito Eh... Terremoto Cuidado que está a nivel 20, eh Cuidado que está a nivel 20 Pero tienes Estado a favor Así que le debe quitar al menos Más de la mitad de la vida Inclusive un cuarto Yo creo, yo creo, yo creo Yo creo Perdón, tres cuartos Y... Sí, tres cuartos De hecho, chachara Vale No me debe quitar mucho No me debe quitar mucho O sea, habla, habla Todo lo que tú quieras Pero no me debe quitar mucho Vale, perfecto ¡No! ¡No quería huir! Quería Madre mía Tengo que tener cuidado De verdad Con los misclicks Porque esto me puede pasar En una... En un contexto bastante diferente Y esto puede ser bastante peligroso Eh, imagínense Huir De un Pokémon clave Creo que debería de usar El mouse En lugar de las teclas Porque ando De verdad perdidísimo ¡Wow! ¡Qué bien me lo he pasado! Pues sí Corrimos Literalmente Me quería llevar Esa experiencia Quiero darte un regalo Para hacerme pasar Este buen rato Planta vallas Que no lo voy a utilizar Ni en mi vida En mi vida Lo voy a utilizar, amiga Pero muchas gracias De verdad ¡Ah, claro! También debería darte unas vallas Si no, el planta vallas No iba a servirte de mucho Vallas aranja Bueno, vallas aranja No está mal Eh, vallas sidra No tienes... Sidra, dame una sidra 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 Bueno Y con lo que yo no soy fan, eh Yo no soy fan de la bebida sidra, eh Pero las vallas sidras Si me gustan Por cierto Ya van varias veces Que nos habla nuestra madre Así que, eh Pueden tener buenas cosas Ojo, ojo Objeto ¡Tabla mental! Le estoy parando psíquico Si tengo psíquico Amigo Tengo que capturar Un Pokémon tipo psíquico De verdad ¿Esto es nueva ruta? ¿Es nueva ruta? Amigos Tenemos dos nuevos Pokémon Tenemos dos nuevos Pokémon Tenemos dos nuevos Pokémon Para capturar Espera Esta ruta De acá A ver Ruta 36 Lo de allá es Ciudad Malva Y lo de abajo ¿Qué es? Lo de aquí abajo Ruina Salva Aquí ya capturé Perdón Que me dio Como que me quería dar hipo Pero no No salió, ¿sabes? No salió siempre Y aquí a la derecha A ver Pude checar el mapa Pero no Vale, ruta 32 Creo que es más rápido Por aquí arriba Ruta 32 Ruta 36 Ruta 37 Creo que eso nos indica Evidentemente Que son nuevas rutas Como voy de Pokéballs Para capturar Y finalizar con esto El episodio del día de hoy Creo que vamos bien Vamos bien perfectamente Ya compraremos más Cuando lleguemos a Ciudad Malva Y nos enfrentaremos No sé si mañana Pero mañana sí que sí Yo creo que nos enfrentamos A nuestro rival Que va a estar ahí En la torre quemada Y Morty Seguramente a Morty Lo plantearemos Porque se puede venir Otra vez Líder de gimnasio En lo que va de esta semana Se pueden venir incluso dos Pero bueno, yo qué sé Vamos a ver Vamos a ver Ruta 37 Ruta 37 Primer Pokémon de ruta Que es ni más ni menos que uno Mi Pokémon favorito Ninetales Ninetales Nunca lo he tenido En un bloque Nunca lo he tenido En un bloque Por fin Se cumplió Uno de mis sueños Que siento realizado Amigo Ninetales 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 Que tengo hasta un póster O sea No sé dónde quedó el póster Pero debería enseñarse Debería de pegarlo aquí No sé Porque Ninetales Me parece un Pokémon hermoso Más el de Lola Pero el primero Pues es el primero Del que me enamoré Así que Es mi Pokémon favorito Y siempre lo quise tener En un bloque No me importa Si tengo aquí Acepta y la Blaziken O al que sea Yo lo siento mucho A Ninetales Lo voy a poner Como mi Pokémon Titular Y aparte Es un tipo fuego Es un tipo fuego Que no está mal Eso sí No sé a quién Voy a quitar Me acabo de dar cuenta Que tengo tres aguas Así que Uno de los aguas Al que me duela mucho Se va a tener que ir Pero lo siento mucho Este Pokémon Lo tengo que tener Amigos Siempre esperé Este momento En un bloque Siempre lo esperé Vamos a cambiar No quiero que pase Ninguna barbarie Por favor No quiero que pase Ninguna barbarie Creo que lo mejor Es Bernardo Porque es Counter total Al tipo fuego Es tipo dragón Y tierra Así que no me debe Quitar bastante nada Rayo Perfecto Bueno Tiene rayo Parece que aquí Todos los Pokémon Tienen rayo Lenguetazo Mire Chiste de mater Vale Rayo Ojalá tenga Algo tipo fuego Vale Si le paralizo Con lenguetazo Está perfecto Golpe Karate No me va a quitar nada Ninetales es más especial Este Pokémon Lo conozco de pe a pa Lo conozco de pe a pa Y el set de movimientos Perfecto para él Ojo que tenía una valla No me digas que tenía una valla Para curar Tenía una valla Para curar Parálisis En serio Madre mía Brazo pincho Bueno no tiene muy buenos ataques No tiene muy buenos ataques Habrá que darle MT Y todo eso Un lanzallamas Un fuego Fatuo Algo por el estilo Un rayo confuso Inclusive también es muy bueno Algo para recuperar O sea Este Pokémon De verdad Yo lo quiero Lo quiero Lo quiero Y siempre lo he querido Desde niño Y ahora lo voy a tener En un bloque Por fin Por fin Parece que sí Parece que sí Lo vamos a tener En un bloque Porque perdón Yo sé a lo mejor Que para muchos Ninthens no significa nada Absolutamente nada Pero es un Pokémon Que además de belleza De su hermoso Sprite y de todo O sea Significa mucho Porque desde niño Desde niño Desde niño me gusta bastante Y nunca lo había tenido Un bloque Siempre había tenido Mala suerte De Pokémon de ruta Como lo hemos visto A lo largo de todas las series Aquí en Series Pokémon La lista de reproducción Que se llama Series Pokémon Aquí en el canal Y bueno Vamos a ver Quién se va a llevar El mote De mi Pokémon favorito De hecho Creo que hay alguien Que comentó Vamos a verlo Por aquí Este Creo que sí Definitivamente En el episodio Del viernes anterior Por cierto amigos Ya está la review De Barbie En el canal Probablemente Mañana O hoy mismo Lunes Si sale bien Estela de Oppenheimer Que no sé Si ya las Han visto ustedes Si sí Uff ¿Quién ganó la guerra Amigos? Barbie o Oppenheimer Se va a llamar Omar Con el doble R Al final Bueno con bastantes R Al final Pero voy a Voy a dejarle dos Voy a dejarle dos Para que sea diferente ¿No? Es como que Omar Omar Vale perfecto Omar Se envía la caja 1 Pero ya te digo yo Que vas a ser titularísimo Mañana En el siguiente episodio Recordar Nota mental Que tenemos que capturar Otro Pokémon de ruta Abajo a la izquierda En la ruta 36 Y nos vamos a enfrentar A la torre quemada A nuestro querido rival Que nos quiere mucho ¿Verdad? El pelirrojo Que queremos mucho Nos vemos mañana Porque ya se está haciendo tarde Para grabar Muchísimas cosas más Y gracias por estar ahí Gracias por el apoyo De verdad No queremos perder Ninguna vida Queremos alargar Lo máximo Hasta lo que supremo Para todos ustedes Yo soy Iván Chao 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 ¡Gracias!